Un rayito en mi ventana me despierta su calor Tengo ganitas de playa y de un baile bajo el sol Al compás de una guitarra el mundo tiene otro color Que el verano sea eterno y ser eterno tú y yo Que separe el tiempo pa' robar minutos al reloj Y besar tu cuerpo, resolver lo que hay entre tú y yo sin remordimiento Que la vida es corta pa' ocultar nuestro sentimiento Se nos acaba el tiempo Mírame, que veas sus ojitos aunque sea otra vez Que solo si es contigo me quiero perder Si te quedas conmigo yo me quedaré Toda la noche entera con la luna llena Ay, si tú supieras que mi corazón late por tu amor Quiero sentir tus labios en la mañana al despertar No sé si estoy soñando todo esto o arreglar Que la vida es muy corta pa' dudar Yo no quiero esperar ni un día más Que separe el tiempo pa' robar minutos al reloj Y besar tu cuerpo, resolver lo que hay entre tú y yo sin remordimiento Que la vida es corta pa' ocultar nuestro sentimiento Se nos acaba el tiempo Y volaré Te juro que contigo yo volaré Hasta el fin del mundo yo te seguiré Si te tengo a mi vera todo saldrá bien Aunque sea duro el camino Solo somos dos locos enamorados La luna me pregunta qué ha pasado Porque desde hace tiempo ya no puedo huirme de tu lado Solo somos dos locos enamorados La luna me pregunta qué ha pasado Porque desde hace tiempo ya no puedo huirme de tu lado Que separe el tiempo pa' robar minutos al reloj Y besar tu cuerpo Resolver lo que hay entre tú y yo sin remordimiento Que la vida es corta pa' ocultar nuestro sentimiento Se nos acaba el tiempo